Ana la campana Porque la dejaron olvidada y sola Y cuando en el cielo cae la noche honda Aunque no la escuchen, la campana toca Ana la campana toca, toca y toca Cuando llega el cielo de luna redonda Para que la escuchen las estrellas todas Y al llegar las nubes de la blanca aurora En la torre alta la campana toca Ana la campana toca, toca y toca Y cuando en el cielo cae la noche honda Aunque no la escuchen, la campana toca Para que la escuchen las nubes de la casa En la torre alta la campana toca Y cuando en el cielo cae la noche honda En la torre alta la campana toca Y al llegar las nubes de la luna Gracias por ver el video